hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno continuamos con este juego rally car 9 y vamos a empezar una nueva temporada con este citroen en la cual tengo preparado por aquí una carrera histórica donde es balde revers con una distancia de casi 7 kilómetros 100% grava vamos a ver que tengo muchas esperanzas puestas en este nuevo rally con este pedazo de coche venga estos tiempos de carga como siempre que son infinitos para mí parecen cortos pero la verdad que son infinitos así que nada chicos ya estamos juega que vistas chaval bueno 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 gráficos bueno bueno vale y nos van a dejar un lancia delta alucinante izquierda a fondo 50 derecha 6 cruce derecha como suena eh como suena y a derecha 50 derecha a fondo a izquierda 5 difícil de manejar la veréis como solo tiene 4 marchas a derecha 4 a izquierda 4 se cierra a derecha 4 a izquierda 3 a derecha 4 se cierra a izquierda 3 a derecha 3 corte a izquierda 3 tenemos el juego nuevo para probar a izquierda 4 se cierra a derecha 5 a izquierda 4 se cierra a derecha 4 corte a derecha 3 corte a izquierda 3 sigue y derecha 4 corta y derecha 4 corta freno para recto a izquierda sigue a derecha 2 a izquierda 4 a izquierda 4 y derecha 5 larga sin corte 80 derecha 4 se cierra 3 30 izquierda 4 se cierra 50 izquierda 3 se cierra 80 derecha 2 se abre sigue freno a horquilla abierta izquierda por puerta 30 derecha 2 30 derecha 4 corta a izquierda 4 se cierra a derecha 5 a izquierda 6 freno a derecha 4 corta a izquierda 3 a izquierda 4 a derecha 5 a izquierda 5 corta a derecha 4 freno a izquierda 3 se estrecha a derecha 3 se abre 30 izquierda 5 a izquierda 5 larga se cierra a izquierda 6 se abre muy larga y derecha 5 freno freno se estrecha a derecha 5 se estrecha a giros a izquierda 3 corta y derecha 3 sigue a izquierda 3 y derecha 4 nada de corte a izquierda 4 a izquierda 4 corta a izquierda 4 corta y derecha 3 sigue a izquierda 1 larga a derecha 5 y derecha 3 sobrecima corte pequeño a izquierda 4 a izquierda 4 se cierra a derecha 4 corte e izquierda 6 a derecha 5 corta a izquierda 5 a derecha 4 corta a izquierda 4 y derecha 4 corte a izquierda 4 se cierra y derecha 3 sin corte a izquierda 3 sigue a derecha 4 se cierra corte a izquierda 3 y derecha 3 a izquierda 5 a izquierda 5 y derecha a fondo sobre meta bueno vale para mí no está mal con un coche que no conozco soltarme dinero claro la moral ha bajado tendremos que hacer algún entrenamiento no lo que yo quiero ya es empezar a competir con el Citroën C3 creo que es y nada a ver que tal se da esta nueva temporada porque todo esto nada son calentamientos como digo yo sobrecima indica que la indicación anterior está sobre la cima vale bueno es tiempo de carga ridículos vamos a ver eso es chicos ya por fin podemos empezar el rally de monte carlo no sé si empezarlo o hacer un nuevo vídeo y ya empezar desde aquí lo vamos a dejar y vamos a hacer un nuevo vídeo empezamos desde aquí chicos venga un saludo hasta luego